Hola, ¿qué tal? Soy Mere y hoy voy a cocinar coquetas de berenjenas. Los ingredientes que necesitamos para esta receta son los siguientes. 500 gramos de berenjenas, que ya las tengo asadas. 2 huevos, pan rallado, medio litro de leche, 50 gramos de harina, 50 de mantequilla, una cebolla, 50 gramos de pimiento asado, sal y nuez moscada. Ahora, empezamos. Lo primero que hacemos es picar la cebolla. Ponemos la sartén en el fuego y ponemos la mantequilla. Bien, ahora ponemos la cebolla que se coche. Ahora ponemos la leche en un cazo para que se vaya calentando. La ponemos a calentar. Mientras se cocha la cebolla, sacamos la pulpa de las berenjenas. Como están asadas, pues se saca muy bien. Bueno, ahora lo que hacemos es picar bien las berenjenas. Esto se hace enseguida. Como están asadas, pues están tiernas. Ahora limpiamos un poquito. Ahora picamos los pimientos. Y los agregamos a las berenjenas. Y reservamos. Bueno, ahora ponemos la harina. Y dejamos que se cueste bien. Bueno, pues ahora vamos incorporando la leche. Y ya la tengo aquí caliente. Y ya la tengo aquí caliente. Si no se deshacen los grumos, no tengáis miedo. No pasa nada. Se pone todo en el cazo y se le mete la batidora. Mira, hacéis esto y ya está. No hay que tener tanto miedo de los grumos. No pasa nada. Vamos a poner toda la bechamel en la sartén. Y ya está, ¿no ves? Sin grumo. O sea, que es que no. Y ahora movemos que se espese un poquito. Y ya está. ¿No ves? No pasa nada con los grumos. Ahí movemos que se espese. Ahora ponemos la sal y la nuez moscada. Y ponemos ya todo. La berenjena, el pimiento, todo. Lo integramos todo bien. Movemos. Hay que se haga todo bien. Bueno, esto ya está. Queda esta textura. Ahora la ponemos ahí en la bandeja. Que se enfríe bien. Vamos a enfriar la masa por completo. Para poder montar las croquetas. Bueno, pues vamos a montarlas. Croquetas. Rompemos los huevos. Y batimos. He preparado aquí una bandeja con un poquito de pan rallado para que no se me pegue. Para ir poniendo las croquetas. Y ahora empezamos. Quitamos el papel. ¿No ves? Pues están estupendos. Estupendos. Y entonces los pasos son. Esto el tamaño, pues lo que queráis. Los pasos son harina, que pongo yo. Tengo una bolsa preparada con harina, el huevo y el pan rallado. No sé si se ve. Sí. Ya sabéis, yo siempre uso las bolsas para hacer estos pasos. Y pasa el huevo. Y del huevo al pan rallado. Y del huevo al pan rallado. Les vamos colocando una bandeja. Bueno, ya he terminado. Con medio litro de leche y medio kilo de berenjenas asada con la pulpa, me han salido 35 croquetas. Ahora lo que voy a hacer es que voy a poner el aceite al fuego y vamos a freír. Esperamos que caliente el aceite. Para las croquetas hay que poner bastante aceite. Bueno, lo que esto ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. las ponemos en un plato con papel absorbente y seguimos friando el plato terminado croquetas de berenjena riquísimas mira yo los acompaño de un poco de miel si queréis pues podéis ponerle un poco de miel riquísimo